Saludos cazalobros, bienvenidos a la guía de la actualización 2 de Mushroom Savior. Esta actualización salió el pasado 4 de agosto de 2021 y como siempre es gratuito. Los milges nuevos se pueden sacar en 5 minutos si tenéis el juego hecho como ya lo hemos hecho en el canal, tenéis las guías del juego base y de la actualización en la descripción del vídeo. Os voy a poner indicaciones sobre qué hay que hacer para sacar estos milges como digo en 5 minutos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!